Yeah, Kino Rankins, DJ June, DJ David, los intocables pa' que baile Tú, mis noticias al mover tu cuerpo, yo imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Tú, mis noticias al mover tu cuerpo, yo imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Mami, ven, no te come el cable, ven y montrala, color intocable Quiero una vaquera indomable, salvaje que vaya toda y no se roje Tu cuerpo me tiene bien envuelto, damos trago y el efecto, sexo Tú quieres rancajera, vente vela, llegó el intocable que te desvela Quiere que le quise, en la discoteca quiere baile, quise Sale hasta abajo que la suelta y dice Que la toque, que la veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Quiere que le quise, en la discoteca que baile, quise Sale hasta abajo que la suelta y dice Que la toque, que la veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Tú, me notizas al mover tu cuerpo y yo imaginándome dándote pase Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Tú, me notizas al mover tu cuerpo y yo imaginándome dándote pase Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Me desespera, quiero quitarte la tela, a ver si el gas ve la nena Chuparte como Nutella, pero primero vamos a la barra a bajar la botella Ahí podemos planear, baila un motel cinco estrellas Doncella, pide el sexo en la playa ma guaya Que hoy nos pasamos de la raya Quiere que le quise, en la discoteca quiere baile, quise Sale hasta abajo que la suelta y quise La toque, que la veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Quiere que le quise, en la discoteca quiere baile, quise Sale hasta abajo que la suelta y quise La toque, que la veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Tú, me notizas al mover tu cuerpo y yo imaginándome dándote pase Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Tú, me notizas al mover tu cuerpo y yo imaginándome dándote pase Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Solo me da gustarle, quise Me vas aences al mover tu cuerpo y yo como nehmen ee